Agroindustrial San Lázaro Agroindustrial San Lázaro nace con la determinación de dar servicio al agricultor. Somos especialistas en aperos agrícolas. Recambios y riego. Desde el año 2008 distribuimos las marcas más prestigiosas de maquinaria agrícola, cubriendo la zona de Rioja y País Vasco. En nuestro afán de mejorar el abanico de posibilidades y soluciones para el agricultor, Agroindustrial San Lázaro se interra dentro del Grupo Promodis, el mayor grupo de compras de recambios y maquinaria agrícola de Europa. Esto supone una importante diversificación en la oferta y distribución de maquinaria agrícola. Nuestro equipo técnico proporciona una rápida respuesta al agricultor, con un trato cercano y profesional, asesorándolo en cada momento. Especialistas en soluciones, nuevas tecnologías, recambios, piezas, comunicación entre equipos, incluyendo además el servicio de fabricación y reparación de cardan y latiguillos. En nuestras instalaciones de Santo Domingo de la Calzada podrá encontrar un porfolio de las marcas más prestigiosas de maquinaria agrícola y toda la diversidad de recambios y complementos que necesita el mundo agrícola. Servicio post-venta, asesoramiento y reparación de todo tipo de maquinaria, además de una amplia oferta de maquinaria y aperos usados. Nuestra trayectoria en el área del riego nos convierte en uno de los distribuidores más importantes del norte de España, con dilatada experiencia en instalaciones de goteo, cobertura de aluminio y soluciones para riego de diferentes tipos, como aspersores altos para viña, maíz y cañones de riego. Máquinas, equipamientos, recambios y unos valores basados en el trato humano, con atención profesional y cercana, son la esencia de Agroindustrial San Lázaro.